Se dio a conocer que un agente vinculado a García Luna, el encargado de inteligencia durante el gobierno de Calderón, ya se declara culpable y ya reconoce que participaron en actividades ilícitas y parece que implica a García Luna y a otros más. ... de impunidad al parecer entre la fiscalía y Emilio Lozoya, porque realmente él, como lo vimos en un restaurante tranquilamente, está de alguna forma viviendo su vida normal nada más con este brazalete por lo que le dictaminó el juez. Sin embargo, no tenemos más resultados sobre este caso. También se comentó que posiblemente usted había hablado con el propio fiscal Alejandro Gertz Manero comentándole esta inconformidad. No sé si esto sea real, si nos puede comentar y saber su opinión sobre este caso, si no le está decepcionando la fiscalía por estar yendo con este caso a cuenta gotas. Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente. Pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero. ¿Sí platicó con él sobre este caso? No, yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte. Entonces, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Gertz Manero, que repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa. En eso sí, hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió. Confía en que no haya un pacto. ¿Mande? Confía en que no haya un pacto de impunidad. Sí, no hay. Lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México, más que a jefes de la delincuencia organizada, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco. Ese es un procedimiento que consiste en que haya testigos protegidos, les llaman en Estados Unidos, y aquí se les llama el criterio de oportunidad. Entonces, se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo. Hay dos casos, por ejemplo, en Estados Unidos acaban de dar a conocer, no sé si los medios lo difundieron, no creo porque los medios protegen, la mayoría de los medios en México protegen a García Luna y a los que están siendo investigados en Estados Unidos. Entonces, pero hace dos días, creo, se dio a conocer que un agente vinculado a García Luna, el encargado de inteligencia durante el gobierno de Calderón, ya se declara culpable y ya reconoce que participaron en actividades ilícitas y parece que implica a García Luna y a otros más. Me llamó mucho la atención porque ya reservaron toda la información en Estados Unidos sobre este asunto. Y lo estoy diciendo aquí para que la gente se entere que está sucediendo esto, porque si le pregunto o le preguntamos a la mayoría de los mexicanos si sabía, como aquí no se difunde esto, no sale en la televisión, no sale en la radio, no salen los periódicos, a lo mejor sí sale en el Reforma, ¿no?, ¿no sale? A ver, vamos a ver, no lo consideran noticia porque afecta al antiguo régimen de corrupción, entonces todo eso lo están tapando, ese es un caso, ¿para qué hace esto este señor y se declara culpable?, porque quiere una disminución de su pena o castigo. Esto lo hacen, bueno, lo hicieron cuando Odebrecht, el dueño de Odebrecht negoció una reducción de su pena a cambio de informar todo y con esa información se fueron a la cárcel presidentes de países y ministros. Sí, caso por el cual está siendo señalado Lozoya. No, esto es la investigación que inicia en Estados Unidos, a eso me refiero, incluso el caso de Odebrecht. no es que haya iniciado aquí, aquí lo ocultaron durante años, estaba el escándalo mundial y aquí no se decía nada, incluso el Instituto de la Transparencia cerró el caso, o mejor dicho, declaró de que no podía transparentarse el expediente o tratarse el tema. El Instituto de la Transparencia, por todos los enjuagues que había y que siguen habiendo arriba del poder económico con el poder político, o sea, lo que existía. Entonces, ese es un asunto. Y en México, el caso Lozoya es parecido, él se declara culpable y dice yo recibí dinero o repartir dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética, por eso no se dicen en esas cosas y la fiscalía lo acepta como testigo, protegido o este otro criterio de oportunidad lo otorga y entonces le da esta oportunidad de no ir a la cárcel, sino de tener un brazalete para que esté informando y él es el que ha dado toda la información, a quién le dio el dinero, por órdenes de quién, cuál es el origen de ese dinero, y están involucrados legisladores de partidos. Y es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque ¿en qué país se compra a los legisladores para que voten por una reforma? ¿Y esta tardanza no le afecta a su combate a la corrupción, presidente? No, no le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, yo sí tengo confianza de que aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones, los abogados, pues imagínense, los abogados de legisladores y de gente influyente, son muy diestros. Y entonces están defendiendo, y no sólo es la defensa jurídica, los medios. Esto de la foto del señor Lozoya, pues se difundió en todos lados y diciendo no hay justicia, también desacreditando a Lozoya, yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto. Para restarle credibilidad, esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político. Pero la fiscalía lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea. No debe de haber impunidad. Y también no fabricar delitos, que es lo otro. El que no recibió dinero o el que está siendo víctima de una acusación falsa, si lo están calumniando, pues no tiene que preocuparse, se tiene que defender y al final se tiene que saber la verdad. Yo he padecido eso, pero mucho, bueno, hasta me desaforaron por consigna. Le habló el presidente Fox al presidente de la Suprema Corte de Justicia, la suela en aquel entonces, una vergüenza, nieto del gran escritor que llega a ser presidente de la Corte y se somete ahí ni siquiera por dinero, sino por afinidad ideológica, por conservadurismo. Llegaron al extremo, los ministros de ese entonces, de sacar un manifiesto en contra mía. Un deshaceo completo. ¿Cuándo? El Poder Judicial estaba sometido. Bueno, en la Cámara se pusieron de acuerdo, Pripan era presidente de la Cámara de Diputados Mario Fabio Beltrón, ahí están los testimonios, se pusieron de acuerdo con Fox. Y me desaforaron, votaron juntos, Pripan. O sea, que esto que estamos viendo ahora no es nuevo. Lo que pasa es que ahora ya se quitaron por completo la máscara. Y no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza. Y me sacaron adelante. Entonces, es lo que tiene que hacer todo el que es víctima de una injusticia, tiene que luchar y no permitirlo, y denunciar, y no rendirse. ¡Viva México! ¡Viva México!